Buenos días amigos, hoy es lunes, hoy es lunes, voy a, nos faltan como 20 páginas para ya terminar, de todas maneras le voy a hablar a mi papá porque me dijo que quería leer la tesis, a ver si no le encontraba algún error de dedo, entonces la voy a imprimir para leerla yo en físico y ya que él decide si la lee en físico o si la lee en electrónica y iba yo hoy a visitar a mi directora de tesis, estoy dormida todavía, iba a ir a visitar a mi directora de tesis pero decidí que mejor voy a terminar bien y la paso a ver yo creo que mañana o el miércoles y es que dormí muy mal, me dieron como las 3 y media de la mañana porque no podía dormir y daba de vueltas y de vueltas y de vueltas y de vueltas, no voy a tomar café hoy después de las 5 de la tarde y ya. Desayuné un plátano, no me da hambre por las mañanas, soy la única persona a la que no le da hambre por las mañanas, díganme ¿es normal? ¿es totalmente normal que me levante sin hambre o solamente estoy loca yo y me pasa a mí? Bueno, ya voy a trabajar, hoy va a ser el día de tesis y de clash of clans. No lo puedo abrir en mi compu pero en el celular de mi mamá sí, esa es mi aldea así que estoy haciendo algunos ataques para juntar el elixir. Voy a juntar las 5 estrellas que se tienen que juntar ahí para que te den un bono extra y a ver qué pasa mientras seguiré. Estas son cuestiones que uno se pregunta mientras se está corrigiendo la tesis y no sabe qué chingado responder. y cómo acomodar para que se entienda. Y al final uno termina no sabiendo qué quiso decir, qué quiere decir y mucho menos qué es lo que va a decir. Así, así amigos estoy el día de hoy. Estoy buscando los corchetes porque tienen que estar separados del cuerpo de la palabra que las antecede o de la palabra que sigue. Y tenía unos que estaban efectivamente pegados a otras palabras y ese era un error que me marcaron. Pero gracias a Dios existe el word inteligente y solo le das buscar y busca y encuentra. Muchos de mis amigos están preocupados por mí porque dicen que no sonrío. La verdad es que me cuesta trabajo expresar mis emociones o mis sentimientos a través de físicamente. Entonces pocas veces me van a ver sonreír, pocas veces me van a ver llorar o enojada. Tengo cara de enojada por default, pero cuando estoy enojada de verdad no hago cara de enojada. Entonces discúlpenme por hacerlos creer que sufro mucho y que me quiero suicidar cada tres segundos. No es así. ¿Soy feliz con mi vida? Sí, a veces no. No todo puede ser felicidad. Creo que parte de la vida es que es un sub y baja. Entonces cuando siento que ya no puedo y estoy muy triste, estoy muy enojada, muy frustrada o de verdad estoy mal. Veo videos de gatitos en YouTube, veo los videos del Rubius, veo los videos que me gusta ver en YouTube. Amo a mis perros, les hago bromas a mis perros, veo con ellos, los acaricio, hablo con mi novio, le hago bromas a mi novio, hablo con mis amigos, veo a mis amigos. También salgo con mis amigos. Y platico con ellos también virtualmente. Entonces todas esas cosas hacen que mi vida sea bastante buena y que sí sea yo feliz. Y pues no ando en la locura ni me quiero suicidar. Discúlpenme por no sonreír todo el tiempo. Pero cuando sonrío mucho me dolié aquí. Y aquí no estoy acostumbrada. Mi cara no está acostumbrada a sonreír todo el tiempo. Por eso es que no sonrío todo el tiempo y parece que sufro todo el tiempo y que estoy enojada. Pero no, no. Soy feliz, soy bastante feliz. Mi vida es bastante feliz. Soy infeliz cuando hace mucho calor, eso es verdad. Sufro ahorita con la tesis, sí, pero he tenido momentos más feos. Por ejemplo el 2012. Los videos del 2012. Si no me creen, vayan y vean los videos del 2012 y se van a dar cuenta que en esos videos soy extremadamente infeliz. Es que en algunos creo que hasta salgo llorando porque sí era yo ultra mega infeliz. Ahora simplemente me gusta hacerme la víctima y llorar un poco porque no avanzo en la tesis y ese tipo de cosas. Y de manera general no sonrío y no expreso mis emociones a través de los elementos físicos. Pero soy feliz amigos y podría ser más feliz. Sí, podría ser más feliz viajando con mis perros por todo el mundo. Pero de momento, de momento no se puede. Hay que ahorrar de momento. Y ya, continúo. Ya imprimí media tesis. Voy a terminar de imprimir la tesis para leerla en físico. Y a ver si encuentro más errores de dedo. Le voy a mandar un mensaje a mi directora de tesis para decirle cuándo la puedo ver, para aclarar algunas dudas. Y así va la semana. Vamos bien, vamos bien. Y mi bonsai. No sé si ya está creciendo o no. Pero salieron en la maceta esas ramitas. Miren, miren, miren. Miren. Estoy muy emocionada. Sí, bueno, salió esa que acabo de descubrir. Esa y esta otra. Y la noche le toca regar. Sí, la rego, la rego por la noche. Así que, no sé si ese sea el bonsai o solamente son unas semillas que estaban ahí, puestas en la tierra por default. Dormí como dos horas mientras mi papá estaba leyendo mi tesis. Lo escuché bostezar. Ahora me dispongo a cenar y no sé si ya acostarme a dormir o leer algo. Estoy muy cansada. En fin. Voy a cenar mientras veo un capítulo o dos de How I Met Your Mother. Hace aproximadamente tres años pensé que alguien había robado literalmente de mi casa mi libro de Borges. Luego pensé que se lo había prestado a alguien y que no me lo había regresado. Así que ya lo había dado por perdido. Y había dicho en algún momento, cuando me lo cruce, compraré uno. Y estoy acomodando. Y entre un bonche de copias... Mi ficción es de Borges con un montón de papeles y subrayados, supongo. ¡Dios! ¡Que estoy muy emocionada! Este es uno de los mejores días de mi vida. Encontré un libro que creía que jamás iba a volver a ver. Y le tengo mucho cariño porque es uno de los primeros libros que leí cuando entré a la facultad. Había leído a Borges en la prepa, pero cuento sueltos. Y este fue así como el primer libro de Borges que leí. Y... ¡Wow! Discúlpenme, me emociono por estupideces. ¿Ya ven? ¡Sí soy feliz! En este momento estoy expresando mi felicidad. ¡Ah! Ya. Ya me voy a dormir, amigos. Son la una con tres. Ya acomodé. Ya nada más me falta una caja por llenar. Y estos libros que son engargolados y estas copias que están sin clasificar, meterlas en esa caja. Y ya va quedando más o menos así. Aquí queda el espacio para esa otra caja. Y mañana que voy a ir a la filo a ver si subo al centro, a ver si encuentro un... ¿Cómo se llaman? Un biombo. Un biombo. En una tienda de antigüedades. A ver cuánto cuestan y todas esas cositas. Y acabo de cambiar mi foto de perfil de Facebook. Y apenas la acababa de cambiar y uno de mis exnovios comentó inmediatamente. Y en la mañana me pidió mi teléfono para que fuéramos a tomar un café. Y luego en la tarde vi un capítulo de How I Met Your Mother en el que dicen que un café siempre es quiero regresar contigo. Así que estoy un poco... No asustada porque ¿cómo me voy a asustar de eso? Sino como en un mood raro de What the fuck is going on with you, boy? Pero... Bueno... Mientras uno esté seguro de lo que quiere y del lugar que tiene, no hay problema. No va a pasar nada. Es más, yo creo que ni siquiera voy a ir a tomar café con él. Cuando fuimos novios nunca quiso salir conmigo y ahora resulta que vamos a tomar un café. Y a lo mejor está viendo este video y va a decir ¿por qué estás hablando de mí? Pero es que eso es la realidad. Cuando fuimos novios yo le decía vamos a tomar café, vamos al cine, vamos a algún lado. Y jamás podía. Solo nos veíamos cuando salíamos de la facultad. Y... No fue mi peor novio en el mundo, pero tampoco fue el mejor. Así que... Es raro que quiera un café ahora. Son como esas luces rojas que se prenden. Pero bueno... No me va a quitar el sueño esto. Solo les quería comentar que estas cosas me pasan. Y encontré una foto de cuando fueron los 15 años de una de mis amigas de la secundaria. La que se casó es la que está aquí. Luego está mi amiga Citlaly que fue la mano. Luego soy yo de café. Y luego está otra chica que se llama Anita a la que nos hemos vuelto a ver. Y yo creo que voy a mandar a... No se dice reconstruir. Pero bueno, arreglar la foto para que quede de nuevo bonita. Que es una bonita foto. Y ya. Ese fue el día de hoy. Ah, les voy a enseñar la foto. Porque para que vean que no estoy triste. Subí una foto a Facebook donde salgo sonriendo. Donde estoy muy feliz. Y... Juro que no tiene nada que ver que tengo una margarita frente a mí. Y que estoy a punto de beberla. Eso no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver. Y... Y ya. Ahora sí, me despido. Nos vemos mañana en otro video. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Y mañana pues andaré por la filu. A ver si grabo algo por allá. Y... No sé si voy a ir a ver el biombo. Porque todavía tengo que... Leer la tesis de nuevo. Y leer... La teoría y mis apuntes. Y ya ir haciendo el ensayo final. Porque si no se me va a apuntar todo. Eso sí, me quité el sueño. Y además el viernes viene mi amado novio. Y entonces... Tengo que tender la cama por lo menos. Porque él es súper ordenado. Y como pueden ver yo soy cero ordenada. Y entonces así la vida. Nos vemos mañana en otro video. Adiós. 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 Adiós.